La idea es hermosa, la creación se vuelve contra el creador. Perdón. Peter, ya nos conocemos. Peter, dale, no, no, no repitamos los mismos errores. Ya nos conocemos. Dale, dale, que el guión se vende solo. Lo de siempre. Escuchame bien una cosa. Hay cosas que solo se dan una vez. No las dejes pasar. Llámame, dale, cuando escuches este mensaje. Mismo lugar, misma situación. Café, mesa, te sigo. Volvemos a encontrarnos. Ah, sí, sí, sin imateca, ¿no? Vine a terminarlo con una vez, empecé. Fá, mirá, me alagás, pero te confundiste. Me tengo que ir, me acordé del horno prendido. No podrás escapar, te seguiré como el viento. No podrás escapar de las garras del tiempo. No podrás escapar. De las garras del tiempo. ¿Todo bien? ¿Me entiendes? Duro, duro, duro nos salió. ¿Vos? Sí, yo. Volvemos a encontrarnos. Mismo lugar, misma situación. Diferentes personas, diferente tiempo. Creo que lo perdimos. No es gracioso. Bienvenido. ¿Qué están haciendo acá? Necesitamos nuevos horizontes. Y creo que vos también. Espero tengas un lugarcito para nosotros. Aburrido. Aburrido. Interesante, pero argentino. Aburrido. ¿Esta mierda le es? No, si se leen solo. ¿Y todas esas cosas viejas? ¿Por qué te han apegado al pasado? No sé, simplemente son lindas. El pasado condena. Por eso no puede crear cosas nuevas. ¿Por qué tiene miedo? Ánimo. Podría ser peor. Podría ser un personaje de cuarta de un escritor mediocre. No rompan los co- ¿Qué quieren de mí? ¿No era esto lo que querían? ¿Vieron? Nada. ¿Nada? ¿A esto le llamás nada? ¡Pará! ¡Déjalo! ¡Séntame! ¿Eso fue inesperado? ¿Qué lo dejes, te dije? Él no sabía. No, ciertamente es algo lo que no sé. ¿Algo? ¡Te voy a dar algo! No es su culpa, basta. ¡Para! ¡Calmate! ¿Dónde está? ¿Qué fue eso? Esto. Esto. Esto no me gusta. Pero... Estamos de sumarnos. La idea es hermosa. La creación se vuelve contra el creador. Perdón. La creación se vuelve contra el creador. Esta es la creación se vuelve contra el GMO. Se habla de menudo. El colectivo en la dirección. La creación se vuelve contra el tono. Se va a la creación se vuelve para la base. Se vuelve con el cráneo. Obró al creador. Se vuelve para la creación. Los caminos. Se vuelve contra la creación. Y los caminos. ¡Gracias!